Hola, 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 compañeros, bienvenidos al canal de Audiófilo. Originalmente este video iba a ser lanzado en el canal secundario, pero como empezamos a platicar de varios temas que al público nuevo le puede interesar, yo considero que lo vamos a meter en este canal como un video de cacharreo, como un video de cachondeo. Mucha paciencia con este video porque originalmente iba a ser entre la comparación de un tipo de amplificador contra otro tipo de amplificador utilizando audífonos de 250 ohms. Entonces, como te comento, empezamos a platicar ahí de más cosillas que yo creo que a la banda que va empezando puede serle de gran interés. De igual manera, invito a los que ya saben que igual si lo quieren ver y si hay cosas en las que no están de acuerdo, pues con mucho gusto lo podemos debatir. Adelante con el video y muchas gracias. ¿Qué onda? Alfredo Alvarado nos está preguntando. Bebecito, ¿a dónde te falta la comparación que te pedí? La del amplificador de audífonos de un receiver contra un amplificador de audífonos dedicado. ¿Podría ser contra tu máquina? Porfa, pajarito. Bueno, pues bienvenidos a el canal del pajarote. Vamos a hacer la siguiente comparación. Pero antes de, voy a hacer una pequeña introducción. Así es que, bueno, ya sabes qué hacer. Si no quieres recibir tantas notificaciones de los videos que estamos subiendo porque este canal es como el tiradero del audiófilo. Aquí hacemos toda esa serie de consultas y de videos rápidos. Y quería, bueno, quiero, antes de empezar a pasar con las pruebas, dar un poco de contexto. Este es un receiver. Bueno, no un receiver, este es un amplificador integrado. Este aparato, por lo general, se utiliza para amplificar bocinas. De ese estilo. No, bueno, no precisamente esas, pero de ese estilo. Y hay algunos, hay algunos que tienen una salida para audífonos. Es decir, en teoría te debería de simplificar la vida el poder tener aquí todo en uno. Bueno, este producto que está aquí es un Technics modelo SUZ760. Es noventero. Conociéndolo un poquito mejor, este es un botón de super bass para acentuar los graves. Este es el potenciómetro del volumen. Este es el balance entre los canales. Este es el conector de la salida de audio que quieres escuchar, dependiendo de lo que tú le conectes. Este es un indicador de agudos. Y aquí hay otro indicador de graves. Es decir, tú le podías aquí modular graves. Y tú ya aquí le podías poner más graves. De locura, ¿no? Bueno, habla un poquito acerca de lo que muchas veces se comenta acerca del Looseness War. O sea, todo quería que fuera con que se escuchara así, machín, graves, 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 graves. Lo curioso de este modelo es que, si no mal recuerdo, creo que es entre finales de ochentas y principios de noventas. Entonces, el Looseness War, según yo, era algo de mediados de dos miles a... No, de mediados de noventas a inicios de dos miles. Creo, no me acuerdo. No, el caso es que este aparato estaba un poquito adelantado a su época. Y aquí es para seleccionar los speakers que quieres escuchar. Porque le podías conectar hasta cuatro bocinas. Pero no las podías escuchar todas al mismo tiempo. O sí, bueno, no, tampoco me acuerdo. Y ya tú aquí seleccionabas cuáles querías escuchar. Aquí está, pues, el on-off y el que nos interesa, el de audífonos. Esta es la salida de audífonos. Todo esto que acabamos de ver aquí, exceptuando esto, todo esto que vemos aquí lo podíamos, este... Tenía efectos sobre las bocinas y también sobre tus audífonos. Ahora, si lo volteamos... De la fuente de audio que tú le querías conectar. Ahorita que hagamos la prueba, por aquí vamos a conectar la entrada del audio. Estas serán las salidas para conectarlo a otro receiver o... Vas a ver tus combos. Y estas son las conexiones de las bocinas. Tú aquí conectas tus bocinas. Mira, aquí es lo que te decía. Le puedes conectar hasta cuatro bocinas. Una, dos, tres, cuatro. Pero aquí te lo divides. Si querías escuchar las principales o si querías escuchar las remotas. Interesante, ¿no? Esto de aquí, pues, digamos que son unas extensiones de... Por ejemplo, si se atacaban los contactos para conectar tus cosas, tú aquí esto lo podías utilizar también. Hacer la misma función que aquello que está allá. Y, pues, sería todo. Sería todo. Este, aquí está nuevamente el modelo. Dice Technics, modelo SU7760, bla, 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 bla. Manufacturado en Japón. Bien, bueno, pues, entonces, ahora sí vamos a hacer el Versus. Alfredo Alvarado quiere que lo maché contra un... O bueno, que haga el Versus contra un Magni 3. Vamos a ver el Magni 3. De este lado tenemos un amplificador de audífonos. Este amplificador de audífonos, pues, como su mismo nombre lo menciona, tiene la función exclusiva de amplificar audífonos. De hecho, nada más tiene esta salida, esta salida de los mismos. Ya 6.3.5. Entonces, aquí el chiste es cómo se compararía el sonido de esto tan pequeño que está aquí contra esta monstruosidad que está acá de este lado. Y, bueno, pues, es lo que vamos a averiguar. Digo, que no te confunda el tamaño, porque, por ejemplo, este es más grande y es más pesado, pero no nada más se encarga de amplificar audífonos. También tiene que amplificar bocinas, también tiene que hacer una etapa de preamplificación. Entonces, por eso es más pesado. Y este, pues, es únicamente la parte que le corresponde a amplificar los audífonos. También hace una función de preamplificación. Ya vamos a verlo por la parte de atrás. Si tú le conectas... Bueno, esta es la entrada de audio, ¿no? Esta es la entrada de audio. Esta es la ganancia. Es decir, si le pones en low, se escucha más bajito. Si le pones en high, le manda más poder a los audífonos. Pero también tiene una salida, out. Por ejemplo, tú conectas este out a las entradas in que veíamos hace rato por aquí y por la parte de atrás. Y ya puedes utilizar este como preamplificador para un sistema de audio como este con bocinas. Tú, ahí va apuntando, ahí tú va apuntando, aunque no me entiendas nada. Tú vamos a hacer la prueba. Este amplificador ya lo tengo conectado a las tomas de corriente que te mostraba hace ratito. Y ve, mira, escucha nada más a ver si no será potente este amplificador. Mira, cuando lo conectamos, fíjate, se escucha el regulador de corriente. Ah, ya se escucha el regulador. Y ya enciende. Bueno, ya no se escuchó, me hizo quedar mal. Pero bueno, a lo que me refiero es este, los huevotes que tiene este producto para trabajar. Digo, cualquier amplificador, casi cualquier amplificador de estos, tiene suficiente potencia, hablando en términos prácticos. Ya entre marcas y entre modelos, ya se hacen distinciones de cuál trabaja mejor la corriente y cuáles no. Bueno, no cuáles no, sino cuáles van mejorando su desempeño, pues. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, a petición del comentario, es, vamos a medir cuál es la diferencia de amplificación entre uno y otro. Sí, ya sé, me extendí demasiado con las presentaciones, pero, por eso, por eso adoro los canales secundarios, porque aquí no tenemos ningún script. Oye, pájaro, ya va casi la mitad del video y todavía no hablas de mujeres. No, güey, lo que pasa es que, para los que son de México, entienden que el título hace referencia a una canción de Vicente Fernández, hablando de mujeres y amplificadores. Se fueron consumiendo las botellas. Bueno, era clickbait, pues. Oye, pájaro, pero los audiófilos que no sean de México, pues, no le van a agarrar la onda y se van a enojar. Ay, güey, ellos se enojan por todo. Hasta los de México se enojan por todo, güey. Se echa un pedo uno y a ellos les duele, güey. Bueno, pero, pues, como quien dice técnicamente, ya hablamos de las mujeres en este cachito. Ya que andamos muy extendidos con las explicaciones el día de hoy, vamos a utilizar para esta prueba el FIO M15. Vamos a utilizar su salida en línea para poder mandarle la señal correctamente. Primero, vamos a hacer la prueba con el Técnix. Vamos a conectar el M15 al Técnix y por la salida de los audífonos vamos a comprobar su calidad. Posteriormente, vamos a utilizar el mismo M15 conectado al Magni 3. También con su salida en línea, utilizando el 3.5. Aquí, aquí en las opciones, vamos a hacerlo de una vez. Aquí ya tenemos conectado el cable 3.5 a RCA. Lo que voy a hacer yo a continuación es que estas dos salidas las voy a conectar al amplificador, el de acá abajo, y por aquí voy a conectar los audífonos. Y lo que se hace aquí es que se selecciona el selector de salida en línea. Si te fijas, está PO. Le dejamos en LO, que significa precisamente eso que estamos mencionando. Si te fijas acá, ese es para la salida digital o óptica. Ese es para los audífonos, incluso el iconito te lo menciona. Y esta de acá es la salida en línea, lista para mandarle la señal a los aparatos que aquí tenemos. Continuamos. Honestamente, como tenemos opciones para escuchar audífonos con ese par de equipos, yo creo que deberíamos escoger algo estándar, algo que la mayoría de nuestro público tiene al alcance o una referencia que pueda resultar interesante y entendible para todo mundo. Porque si pongo un HD800, vamos a ser sinceros, el HD800 es muy poco el mercado que tiene que le pueda resultar atractivo e interesante al público. Y sobre todo útil. Entonces, yo siempre elijo de referencia el DT770 Pro. Y sí, baby, que se armen los trancasos. Ahí está ya conectado. Por fin, lo que tanto quería ver nuestro buen amigo Alfredo Alvarado. Ahí está, ahí está, perro, ahí está. Ahora, bueno, como comenté, bueno, déjame dejar ya todo listo. Y listo, compañeros. Ahí estamos ya escuchando la música. Tengo los audífonos puestos. Y bueno, aquí entre las primeras impresiones que te puedo dar es que el sonido de... Bueno, primeramente, el volumen. No hay ningún problema para llevar a buen volumen estos audífonos que son de 250 ohms. Estamos en esta parte de la perilla inicial y ya no lo puedo subir más. Le subo más y empiezo a ver problemas de distorsión, problemas de... Pues no es necesario. Ahora, platicando del sonido de... Que sacamos aquí por el técnico. Déjame decirte que es un sonido ultra cálido, carnal. Es como si estuvieras escuchando o utilizando un amplificador de bulbos. Como es tanta la oferta de este tipo de productos, No puedo yo indicar que sea el mismo perfil sonoro en toda la vasta gama de opciones que hay para esta clase de amplificadores integrados con salida. Para audífonos, para audífonos. Pero por lo menos, para que te des una idea, para que te des un color en cuanto a amplificar... Perdón, en cuanto a alcanzar volúmenes de un audífono de este tipo. Sí, sí hace buen trabajo. Por lo menos aquí el detalle con este... Con este match entre este estéreo y... Perdón, entre este integrado y mis audífonos de AT. Es que el sonido está... Pues sí, sí está demasiado intervenido por ese sonido cálido del que te estoy mencionando. No se alcanzan a notar los detalles como uno quisiera, como uno se esperaría, ¿no? Utilizando otra clase de productos a lo mejor más dedicados. Como curiosidad está bien. Como un sonido que te pueda agradar también. Pero si lo que estás buscando es el detalle audiófilo en los agudos... Este no te va a funcionar. Lo primero en los videos en donde se platica de audiofilia es en tratar de llevarle al público una representación de lo que se está escuchando en vivo, en persona. ¿Por qué? Porque como la compresión de tanto de video como de YouTube hace imposible que el usuario pueda percibir lo que tú estás escuchando en ese momento. Eso lo critican mucho los audiófilos y dicen que no tiene sentido hacer eso. Pero es algo que el público pide demasiado, compadre. Es algo que el público pide mucho. Entonces, este canal es puro fanservice. Entonces, me han dicho, oye pájaro, graba el sonido que sale o que se percibe de los audífonos. Entonces, no nos importa que no sea fiel representación, pero nos da una mínima idea. Y además, utilizando tu verbo, utilizando tu descripción, nos podemos dar todavía una idea más de lo que estás sintiendo tú. No es nada más el hecho, el factor tajante de decir, no, 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 eso no funciona. Al público le gusta, carnal. Entonces, lo que el público pide, aquí es puro fanservice audiófilo. Entonces, así es como se alcanza a percibir un poco el sonido que sale de las copas. ¡Gracias! 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 Además, estoy utilizando una función que tiene el LG V60 de grabación binaural. Grabación en ASMR. Espero... Mira, la verdad, he utilizado muy poco esta función que tiene en este teléfono, pero espero que algo se logre percibir. No, nunca lo he utilizado, entonces es que esta es la primera vez que hago la prueba. Bueno, ya que te diste una idea, vamos ahora con el... ahora sí con el Magni 3. Y entonces, ahora vamos a tomar el RCA que teníamos aquí en el amplificador y se lo vamos a conectar ahora, pero al Magni 3 que tenemos por aquí. Nos cercioramos de que estemos en el IN. Ahí está el IN. Acá vas a verlo en el IN. Y, bueno, pues así. Uno. Y... Dos. Perdón, lo estoy haciendo con una mano. Encendemos nuestro Magni 3. ¡Tuc! Ahí está, se hace la magia. Tomamos el jack 6.3. Le vamos a bajar aquí para no ir a hacer ahí algún sonido demasiado alto de inicio. Siempre que conectes tus audífonos a una fuente de audio, bájale, bájale a todo el volumen. Es algo que se nos suele olvidar y si no lo hacemos podemos tronar, podemos tronar las bocinas o los... o los... o los... o los cascos que estamos utilizando. Entonces siempre, siempre bájale al volumen de tus amplificadores cuando los vayas a conectar por primera vez. Pues aquí hacemos el tuc. Y si le subimos aquí el volumen, se tiene que empezar ya a escuchar. Claro, baby, claro. Estoy utilizando los micrófonos del ASMR del celular. No puedo elevar mucho la voz, se genera mucho ruido. Ahí ya es suficiente. Se está acabando, espera. Uff. Uff, uff, y recontra uff. Es maravilloso. Efectivamente, la calidad de audio otorgada por el Magni 3 es superior. Al Technics. Aquí tenemos una limpieza en los sonidos. Ah, demasiado deliciosa. La separación instrumental demasiado deliciosa. Hace brillar realmente a este equipo, pues como lo que es un equipo de monitoreo para que tú puedas diseccionar así parte por parte una canción. Prefile sonoro diferente, analítico. Este con demasiado cuerpo. Sin embargo, este es un cuerpo, digamos, cochinón. Porque hay otro tipo de amplificadores que te pueden dar cuerpo, pero sin entorpecer tanto las frecuencias. Y este, bueno, te da algo más analítico, pero es una diferencia realmente impactante lo que puedes conseguir con este. Dada las cualidades que te debería ofrecer un audífono como el DT730 Pro. Entonces, aquí, querido Alfredo Alvarado, no hay ningún tipo de discusión. Es muy superior el Magni 3. Se agradece y la duda es más que entendible. Si aquí tenemos un amplificador de audífonos, bueno, pues algún provecho se le debe de sacar. Pero, pues aquí sí, digo, esto está dedicado especialmente para trabajar en ello y es maravilloso. Sin embargo, quiero que me acompañes, dejamos lo mejor para el último, dejamos lo mejor para el último, lo mejor calidad-precio. Tenemos ya varios meses trabajando con IFI, los cuales nos prestaron este maravilloso equipo, es el Zenkan. Y ahora que recuerdo, creo que es la primera vez que hacemos un match con algún equipo que sea diferente a lo que ellos nos han prestado. Por lo general, siempre lo estamos matcheando con el Zen DAC V2, pero en esta ocasión, quisimos aprovechar la ocasión y lo estamos matcheando con un DAP. Muchas veces los DAP no te dan la suficiente potencia de salida para ciertos audífonos, pero sigue manteniendo la calidad de audio. Entonces, cuando eso pasa, puedes conectar tu DAP a el Zenkan y los resultados son maravillosos. Todo lo que platicamos de lo bueno que se escucha el Magni 3 en relación al Technics, bueno, pues súbele unas dos o tres rayitas con el Zenkan. La verdad es que es maravilloso, es precioso, yo estoy encantado con este amplificador. Todo lo dicho acá está todavía más refinado con el Zenkan, es una barbaridad, carnal. Y aquí, pues como puedes observar, tiene varias configuraciones para tu deleite. Tiene también un botón de Xbox para más graves, tiene un botón de 3D para darte una sensación como que de espacialidad, de más espacialidad. Tiene un selector de amplificación, potencia de amplificación y el input por donde entra la señal. Si le damos un poquito la vuelta, son maravillosas estas sillas giratorias. Aquí estamos utilizando el mismo RCA 3.5 que utilizábamos hace ratito ya con el FIO M15. Ay, pero espérate, no estamos utilizando el micrófono ASMR, espera. Hijo de su, como ves, cacharreo, cacharreo, inmoral y sabroso. Oye, que diablos, fíjate que nunca había visto esa particularidad de los DT. Si te fijas aquí tiene una como que iba a ser una apertura para doble cable. Oye, hubiera sido fantástico. Así, así pudiésemos a lo mejor hablar de algún cable balanceado para estos audífonos. Diablos, pero bueno, ese es un tema que acabo de descubrir y ese ya será un tema para otro video. Y ya para finalizar este video de cacharreo extremo, bueno, pues aquellos amplificadores que estuvimos viendo hace un momento es nada más una parte del iceberg. Aquí yo he podido probar más equipos, pero bueno, en esta ocasión los dejamos de lado porque no fue el tema que nos hicieron mención. Pero ya que estuvimos linkeando un tema con otro, etcétera, si quiero que conozcas otras opciones que también existen en este mundo de los amplificadores, pues para que lo tengas tú ahí como referencia. En nuestro rompecabezas audiófilo del cual hemos estado platicando, espero que todas estas informaciones y tips te sean de utilidad para que sigas con tu armado de tu rompecabezas audiófilo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que te haya ayudado a comprender un poquito más todo este mundo de los amplificadores. También quiero que te des cuenta de algo muy interesante. Cómo de una simple pregunta de un suscriptor pudimos desarrollar un tema tan extenso como lo que estuvimos platicando hoy. Y eso solamente estuvimos platicando de nuestra cadena de audio, nos centramos en la parte de la amplificación. Faltan todavía muchos elementos dentro de la cadena de audio para entender, para comprender. Entonces, espero que te haya ayudado. Ve, observa cómo pudimos hablar tanto y tan seguido y a rienda suelta nada más, nada más de una partecita de nuestra cadena de audio problemática. Que además, sin embargo, es importantísima. Es parte de ese eslabón que queremos tener íntegro hasta la salida final, que es nuestro audio enológico. Bueno, pues que estén muy bien. Y ya sabes, sigue preguntando, sigue preguntando. Ve armando tu rompecabezas a ver cómo vas. Hasta luego. Veamos. 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 Gracias.